Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería hablar un poco del tema de las vacunas y... me parece que... hace un tiempo que quería dar mi opinión, la verdad. Es un tema bastante controvertido, es un tema que es difícil de tocar porque hay mucha sensibilidad al respecto, tanto de un bando como de otro, digamos que hay muchos intereses, muchas opiniones y... y es algo que no es fácil de tratar, ¿no? Pero yo quiero hablar de ello, me parece muy importante tratar el tema. Hay gente que tiene una opinión que yo la comparto, pero creo que hay mucha otra gente que tiene otra opinión que yo estoy muy en desacuerdo. Ante todo, lo primero que quiero decir es... Yo, personalmente, no soy un antivacunas. Yo, pues por ejemplo, estoy vacunado de la fiebre amarilla, cuando viajé por primera vez a Sudamérica, me vacuné de la fiebre amarilla, me vacuné de la polio cuando fui a la India, he tomado, pues... Bueno, no voy a decir la marca, pero he tomado algunas pastillas contra la hepatitis, de esta que te puede dar cuando viajas por el agua, alimentos, etc. He tomado también para la malaria y tengo todas mis vacunas, pues prácticamente desde pequeño y todo esto, ¿no? No soy un antivacunas. Luego, tampoco soy un negacionista de la pandemia. Precisamente, yo puedo ser uno de los primeros españoles que llevó la mascarilla porque yo, cuando estalló todo esto de la pandemia, a mí me pilló en Bangkok. Yo estaba en Tailandia y estalló todo en China. O sea, habían noticias del tipo Bangkok es la ciudad más peligrosa del mundo después de China. Todo eso cuando no se sabía nada. Y en España, pues en aquel momento ni se hablaba en televisión de eso. Yo ya llevaba mascarilla en Bangkok. Volví en avión con mi mascarilla y yo en España llevé mascarilla antes que prácticamente... Pues antes que casi todo el mundo, ¿no? Y por último, tampoco soy una persona conspiranoica. Sí me gusta replantearme las cosas, me gusta ser crítico, me gusta sospechar un poco, pero no soy un conspiranoico que piensa que esto, que lo otro, el gobierno mundial, no sé qué, todo esto. Bueno, pues todo esto está ahí. Yo, la verdad, no me importa demasiado, pero hay cosas que sí, que sí me tocan. Y yo creo que se ha llegado a un punto... Por eso, después de esta introducción, creo que estoy autorizado para hablar o dar mi opinión sobre la vacuna sin quedar como alguien que tiene una opinión parcializada por su ideología, por sus creencias, etc. Ahora bien, se están viendo una serie de cosas que no me gustan. La vacuna en sí. Me parece muy bien que exista una vacuna. Me parece muy bien que exista una vacuna que ofrezca garantías. ¿Vale? El problema que tenemos es que se está empezando a hablar de vacunación obligatoria. ¿Vale? Y nos encontramos con la situación de que la vacuna que se ha creado, nos guste o no, se ha creado en un tiempo récord, saltándose de etapas, etc. No me vale el argumento de que se han puesto recursos, recursos extraordinarios, que todo el mundo se ha puesto aún a trabajar por la vacuna. Lo siento. No, no me vale. Hay unas etapas que hay que respetar cuando se crea una vacuna. Luego, tenemos el tema de que hay gente que se está silenciando. No son paranoias, no son cosas raras. Se está silenciando a la gente que ha tenido efectos secundarios, no dolor de cabeza, efectos graves, muy graves. Y yo sé de muchísima gente que ha tenido efectos muy graves. No sólo de canales conspiranoicos, como digo, y todo esto, sino cosas mucho más serias, en fuentes bastante fiables y en gente que creía en la vacuna como una solución y la fomentaba incluso. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a esto de los efectos secundarios, también deberíamos mirar el hecho de que toda vacuna necesita un periodo, un periodo de tiempo largo, que pueden ser años, años, para determinar cuáles son los efectos que puede producir en seres humanos. Dicho esto, yo no le veo sentido a la vacunación obligatoria. Todos queremos que se acabe esta situación, la pandemia, poder llevar una vida normal, los negocios que puedan facturar lo que facturaban antes o por lo menos cierta normalidad, los que viajan, que podamos viajar tranquilamente, sin estar con las PCRs, la gente que no sufra problemas de salud, etcétera. todos queremos eso, pero hay que valorar cuál es el riesgo también de obligar a gente a vacunarse sin saber qué puede pasarle en el futuro. me parece que personalmente no tiene sentido porque otra otra de las características básicas que debería tener una vacuna para ser obligatoria es que te debe inmunizar. las vacunas que hoy día son obligatorias por ejemplo en España pues son porque producen inmunidad te salvan de la enfermedad en cambio estamos viendo que las vacunas actuales contra el coronavirus no te producen la inmunidad te puedes contagiar incluso vacunado puedes transmitir el virus puedes incluso estar grave como te pasa a mucha gente vacunada estos son datos estos son hechos no son opiniones ¿qué os parece? y vale en resumen para no enrollarme mucho más yo aquí quería dar mi opinión no tiene por qué ser la misma que la tuya pero sí quiero un poco ayudar a reflexionar un poco sobre este tema todos queremos que se acabe esto pero teniendo en cuenta que no produce inmunidad que produce efectos secundarios que ya se ha visto que están probados a mucha gente no pero hay gente la que sí y son efectos graves y que se ha producido en un tiempo récord y que no tenemos pruebas de que puede producir efectos secundarios a largo plazo que para esto hacen falta años es una barbaridad barbaridad obligar a la gente a que se inocule algo en contra de su voluntad simplemente y nada más no quiero alargar este asunto ojalá que que te sea de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente un abrazo que te sea de utilidad